¡Suscríbete! 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 Jajajaja que nos ha aguantado la verdad es que un gran equipo felicitarlos a todos y los amamos a todos y curiosamente no no curiosamente porque hoy justamente está escuchando la mañana y hay una conmemoración de 80 82 años de la llegada del primer buque de inmigrantes refugiados españoles fueron un buque de más de 400 niños me parece o creo que poco más que llegaron a veracruz y luego lázaro cárdenas les dio el asilo y fueron conocidos como los niños de morelia porque estuvieron internados en una escuela un convento religioso en morelia michoacán tiempo después comienza ya el periplo el viaje de los papás de la gente que huyó de la guerra civil española entonces es curioso es un día como ahora nosotros somos como los niños y eso tiene relación porque esos niños se hicieron y fundaron los niños del 12 hoy somos los niños del 12 no pero es muy muy peculiar muy peculiar o en suelo o yuelo o sea no me refiero a mí también pero la cuestión aquí es tú eres el chiquito del 12 que prestas atención como que le hablan a haber y yo por qué diría el clásico bueno lo que pasa que se me hace muy interesante la historia además dado que hemos estado como que discutiendo temas y que vamos a discutir temas históricos el hecho de españa méxico la relación que hay en lo que se pudo digamos la identidad que tenemos el idioma la religión por x o y razones bien o mal pues bueno es una herencia pero además se hizo gracias a este asilo que le dio cárdenas a este grupo de asilados españoles o sea en la década de los 30 entonces me parece algo relevante no porque es que se parte del conocimiento que hay actualmente justo bueno el tema también salió a flote cuando esta caravana inmigrante se iba a cruzar por territorio porque salieron todos los xenófobos a quejarse no y méxico es un país de tradiciones hospitalarias o sea la realidad de las cosas y es que gran parte de la cultura que hoy tenemos incluso vaya del contexto globalizador en nuestro país ha sido gracias a las aportaciones en todos los aspectos o sea en el social cultural económico político que han hecho los refugiados no cada postre los adoptamos literalmente no se quedan como mexicanos si total no no pero destacar por ejemplo de esa camada la gente que le dio peso a un alfonso reyes mexicano remedios varos que fue una gran este artista honestamente hemos tenido grandes secretarios de relaciones exteriores no hasta que llegan los gobiernos panistas pero pero antes de eso hemos sido muy buenos sectores de relaciones exteriores la pregunta clave es aquí donde nos sentimos más identificados como país siendo un país con tradición mestiza colonizados por los españoles con latinoamérica con los americanos pues es con latinoamérica si de hecho es la gran paradoja del tiempo que de nuestra historia no pero también tiene que ver mucho que ver quién nos con quién nos colonizó digo porque es un largo debate no es decir la culpa de la mediocridad la tiene la colonización la corona española o no y claro que hizo su gran aporte para las instituciones anteriores que hoy tenemos este pero también tiene mucho que ver eso no porque estados unidos y hacia el norte pues coloniza inglaterra en otras en otras condiciones y con otro tipo de sí 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 manifestaciones pero bueno eso se me haría se me hizo importante destacarlo porque pues se celebra también el el aniversario del canal 12 y pues importante para nosotros porque es un malvarte de la comunicación también con tradición curioso expresión yo no sé aquí de los primeros dueños entre ellos estaba carlos herrera este papá de la lucha lo que son como como en los tiempos no sí como se van fraguando estas estrategias estas y que lo compró como una ganga no es que luego lo vendió ya a mario básquet bueno organización interés si se lo adquiere tomar y de memoria oye vamos a los libros no práctico dos libros el día de hoy para los que se comuniquen a nuestro whatsapp justamente de historia de francisco bulnes una reimpresión de la editorial ujet la guerra de independencia hidalgo y turbide y van a haber cinco libros y el segundo es una guía para el cuidado de enfermería domiciliaria en personas más tectomizadas por cáncer de mama eso es algo algo interesante ad hoc por los tiempos que vivimos esto es de la facultad de enfermería y obstetricia de la ujet los dos libros es para ir a recogerlos a la librería en la ujet y básicamente es a las cinco personas este par de libros cada uno se va a llamar se va a llamar 5 libros este paro de 5 libros ahí al whatsapp a quien manifieste quererlos ok bueno es un paquete de un par ok para que se comunique al 233 71 que mande un mensajito 21 es correcto me recuerda a un ex gobernador de por eso y que se iba a decir también el presidente ya está con nosotros iban gorro la diputado de morena cómo estás amigos gracias por la invitación un placer tenerte aquí con nosotros en el cabaret oye no conocía este estudio está padrísimo cuando quieras ya sabes está muy difícil el asunto no no somos el canal del pueblo que dijo el chato si no algo así dicen en las crónicas si no pero no no pero cuando quieras iban gracias gracias ya acabó el proceso electoral y a poco no 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 estoy en general ok 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 me lo merezco me lo merezco por amable ¿verdad? eso le fue también a morena ¿no? ¿qué pasó con morena? ¿cuál es tu lectura? ¿qué sucedió? son muchas cosas este digo fuera de de que da risa ¿verdad? pero tiene varias lecturas de entrada los problemas internos que tiene que tiene morena que eso afectó mucho creo que morena tiene que reestructurarse hacer organizarse y buscar cómo competir porque para darse una idea morena en estos momentos no tiene ni comités municipales en cada uno de los municipios en la capital no hay solo hay una diligencia estatal formal y luego las campañas en el caso de los municipios más grandes Durango Gómez y Lerdo se empezó 25 días después eso también quitó mucho muchísimo quitó muchísimo y bueno si compramos los números del 2016 con los del 2019 que son elecciones similares cuando menos las alcaldías morena en el 2016 sacó 19 mil votos hoy sacó más de 105 mil votos ¿hubo crecimiento? sí ¿alcanzó para ganar? pues evidentemente no pero tiene que reestructurarse morena por un lado tiene que sanar todos los problemas internos que tiene cambiar mucha percepción que tiene hacia el exterior porque hay que decirlo en este tiempo se ha generado algo de imagen negativa también para morena por los conflictos internos pero también tienen que cambiar las cosas en los procesos electorales o sea todos vimos morena cuando menos no dimos una sola despensa no se compró el voto no violamos un solo renglón de la ley electoral y en esa parte fuimos muy respetuosos respetuamos a la ciudadanía respetamos las instituciones respetamos la ley pero desafortunadamente pues en Durango en este momento no sirve de nada porque por otro lado vimos rebasaron los topes de gastos de campaña saludos que se robaron vieron dádivas hasta que se cansaron despensas bueno descuentos indebidos hasta que no tienen papás que recibo déjalo los descuentos la promesa las promesas el día de la jornada electoral vimos como las policías se dieron con todo la municipal contra la estatal porque no fue solo de los naranjas naranjas y azules se dieron con todos la cárcel terminó llena de naranjas y azules y uno que otro inocente que andaba ahí entre la bola se los llevaron y así pues evidentemente son campañas de estado en todos los municipios cada municipio vivió su guerra interna no fue una fiesta democrática fue una lucha muerte por el poder o sea es complicado para los partidos que están en oposición competir pues libremente cuando la gente decía oye pues estoy viendo en las redes sociales todo lo que está pasando en el proceso electoral prácticamente la gente lo está viendo en vivo y huyó no salió a votar o sea que es algo se acaban de detener a la policía municipal imagínate a mí si no me cachetean me confunden o sea está complicado oye van la pregunta del millón quien toma la batuta o sea que grupo porque ahí es una multiplicación de los intereses que quedó o sea a quien va a tomar esa batuta quien se tendría que hacer cargo de morena mira a nivel nacional parece que ya se habla de cambios especula incluso mucho que llega Berta Luján no lo sé es lo que he visto lo que he leído en algunas columnas incluso algunas declaraciones de la misma Berta independientemente de lo que pase a nivel nacional quien esté en Durango tiene que cicatrizar todas las heridas que hay en el interior porque eso evidentemente le ha afectado a todo el mundo yo veía las encuestas en Gómez Palacio Mariana traía 20 puntos arriba contra la campaña de estado que vivió pues apenas la libró o sea en el caso de los que estaban empatados pues olvídate de una campaña de estado el día de la jornada electoral mil y mil doscientos pesos estuvieron comprando el voto y ante tanta carencia que hay pues la gente prefiere los mil doscientos y ayerle como puedan o los mil pesos y alta abstención o sea alta abstención la otra alta abstención oye Gómez Palacio 28% de participación y fue prácticamente en el país baja participación que esa es una de las cosas que a nosotros nos interesa cambiar se presentó una iniciativa de ley para homologar los procesos electorales ahorita en seis años de gobierno tenemos cinco procesos electorales prácticamente Durango se la pasa peleándose por los espacios un año o por elección o por elección por año prácticamente o sea fíjate tuvimos dos mil dieciocho dos mil diecinueve vamos a descansar dos mil veinte y dos mil veintiuno otra vez y dos mil veintiuno otra vez entonces no hay oportunidad de organizarse lo que estamos planteando es que se homologuen los procesos electorales que solo sean dos o sea en una elección o sea la próxima gobernatura pudiera ser de dos años o de cinco y las próximas alcaldías de dos años de tal modo que solo haya dos procesos electorales y puede haber más interés de la ciudadanía en participar se gaste menos dinero en campañas electorales que eso también todo lo que se despilfaró en este proceso electoral para que haya ese porcentaje de participación me parece que pues no debemos tirar el dinero así o sea hay cosas también importantes en durar a ver no nos podemos quedar sin agua de entrada presupuestos públicos muy mal aplicados o sea realmente también eso no puedes tirar el uso público o sea la gente se molesta saber que cuánto dinero gastamos en este proceso electoral y cómo le debemos tanto dinero a CFE por ejemplo con el tema del agua que independientemente de si hay mal manejo no lo sé el problema es que es el líquido vital con el poniendo los zapatos de los ciudadanos no podemos quedarnos nadie sin agua oye cómo les pone la campaña porque platicamos con Ernesto Escobosa el martes y él asegura que los candidatos de Modena no recibieron un solo peso del recurso que el Instituto Nacional Electoral les da a los partidos para sus candidatos ¿ustedes sí recibieron recursos por parte del partido? Sí no en el caso bueno yo lo que vi es que sí les entregaron en especie o sea les dieron playera el utilitario que está permitido por la ley el partido tengo entendido que compró mandó a hacer para todos y les dio a ¿pero sí lo que les correspondía a cada uno? lo que yo les correspondía sí digo eso es lo que yo me enteré ahí en el partido déjanos hacer una pausa y regresamos para hablar de lo que viene en septiembre el 1 de septiembre la ley de imagen gubernamental gracias vamos a una pausa estamos de vuelta en el cabaret de itinerante aquí tenemos felicitaciones por el aniversario muchas felicidades a ustedes por sus espacios y aportaciones al análisis y opiniones un abrazo de parte de Nacho Aguado Hernández Luz Yolanda Martínez también saludos gracias mi querida Luz Alejandra Roldán que dice saludos chicos felicidades por el aniversario de la televisora local a la que pertenecen éxito en su programa muchas gracias gracias también con la marcha yo voy a ir a la marcha Reno García bueno es la marcha del orgullo gay para generar con chinche ahí está y Reno García Reno García dice saludos Lampiños desde Ciudad Cosmopolita de Saltillo Coahuila saludos por cierto están por hacer un parque temático de dinosaurios estará muy bueno para que lo visiten pero mientras pueden visitar el museo del desierto 100% recomendable ah bueno eso sí también opina que los problemas internos igual a la avaricia de los integrantes que más buscan un hueso lo que menos les importa es Durango y Eder Delgado para cuando la iniciativa para que su sueldo se reduzca el 50% diputado Iván fueron mentiras y pretextos de hecho la iniciativa ya está la iniciativa fue la primera que presentamos el problema es que digo aquí podemos hablar francamente que al cabo estamos en confianza hay algunos diputados miserables que no quieren bajarse el sueldo esa es la realidad o sea tienen que votar o sea presentan la iniciativa claro pero pues se necesita mayoría para que se apruebe pero si tienen mayoría no no somos 10 o sea Morena somos 10 y el congreso son 25 ¿y eso es el PT? el asunto es que el asunto es que mira como hace cuenta decidimos se presentó la iniciativa vamos a bajarnos el sueldo esta bolsa se va a destinar a diferentes rubros vamos a ponernos de acuerdo entonces ahí salió quien bueno a caminos no a salud seguro no a educación a lo mejor por supuesto a lo mejor o sea cada quien trae esos temas de interés ok nos lo bajamos y vamos a repartirlo el problema fue no ponerse de acuerdo a qué bolsa etiquetar por ejemplo en mi caso yo decía a salud que es un tema más delicado todos sabemos que faltan medicamentos en los hospitales y que caería bien esa parte del recurso total no se logró un acuerdo a donde etiquetarlo entonces dicen bueno que cada diputado dos de la mitad de esos son en su distrito pues sí sí lo vamos a hacer pero o sea con qué certeza sabemos que todos lo van a hacer el mecanismo el seguimiento a veces de algunos y de varios partidos no es que sí lo están haciendo conozco un caso del PRI que lo está haciendo conozco uno del PAN que bueno son dos que lo están haciendo o sea sé de varios que lo están haciendo pero los demás no me consta entonces se está entregando la mitad del sueldo en apoyo a gestoría pero ese no fue el compromiso la idea era deducirlo claro y que ese recurso se etiquete directo a los problemas ahí está la iniciativa el asunto es que se ocupa de voluntad esa es la la realidad bueno aquí en whatsapp nos mandan este mensaje que ya se vale que les pagues a los activistas lo que prometieron no porque hayan perdido pues se les olvide el pago o no sé pues mire digo es un tema que a mí no no me corresponde así es pero que tendrán que revisarlo también con el partido oye la imagen bueno la ley de imagen institucional entraría en vigor el próximo 1 de septiembre que a todo va a ser guinda para siempre esa es la idea que no no la idea es que ya se acabe de politizar este pintando cada tres años antes era de verde luego de rojo de guinda de azul ahorita es azul y naranja o sea que respetemos a todo poco amarillo poco amarillo si si que se respete o sea que los colores sean gris negro y blanco va a funcionar ya en los municipios este entre en vigor en el gobierno en el gobierno estatal hasta que termine este periodo porque pues ya tenían arrancado pues ya tenían prácticamente todo pintado el acuerdo es este terminando este sexenio será ya en los gobiernos estatales pero si en los gobiernos municipales que ustedes saben que o sea estilfarra mucho recurso cada inicio de administración cada inicio de administración cada inicio de administración y se habla de temas centrales o sea digo que bien debe estar bien pintada la ciudad pero pues no se trata de que cambie uno de otro color hay temas prioritarios a ver ahorita ahorita nos está votando a los duranguenses el tema del agua como como hacía muchos años me dicen que del 2017 la fecha se está pagando ya el doble o sea ellos pagaban en el 2017 alrededor de 6 a 7 millones de pesos al mes ahorita pagan de 12 a 14 millones de pesos los de aguas esos están pagando de luz o sea el doble están pagando de luz que ahí también se fea pues está claro pero todos en nuestras casas también a veces nos sale el doble de luz o de agua y no andamos de llorones por supuesto o sea nosotros no arrepentos para el EMD pero claro tiene que haber por supuesto administración si a mi me preguntas con todo cariño a lo mejor habrá quien se enoje y quien piense distinto yo creo que en el agua no debe haber descuentos para nadie no es posible que vayas a comprar un garrafón a la tienda de los rellenables que te cuesta 10 pesos y el metro cúbico que son mil metros son mil litros está en 10 pesos 9.50 o que la gente compra en una tienda de esas famosas claro 9 pesos una botellita de 600 mil litros y acá aguas del municipio te dan 9 pesos mil litros de agua o sea de hecho para ella pero decíamos a lo tónico yo traigo datos hasta el 2017 de en promedio en Durango por casa se paga 150 pesos al mes por agua potable pero hay zonas que pagan 40 o 60 pesos por consumo medido a lo mejor habrá gente que no está de acuerdo pero es un tema vital para todos en el enlace en vivo sí claro en el enlace en vivo que hizo Roberto Silva el otro día que estaba en el noticiero el subdirector de AMD cuyo nombre no recuerdo mencionaba que se hacían descuentos del 20 hasta el 80% imagínate no o sea es que es que es un a ver la gente deja de pagar de buscaba el 100 ¿no? sí fue la promesa solo por ponerlo la que vea lo que sentimos cuando no nos dejas hablar no bueno pero no voy a eso la cuestión aquí a lo que iba es por ejemplo hubo campañas muy exitosas por ejemplo la gente no deja de pagar la mensualidad del teléfono el cable y comparado con la importancia de la tarifa eléctrica o agua potable pues me parece que ahí hay también una parte de conciencia ciudadana o sea no nos damos cuenta que al abrir la llave solamente sale el agua pero no sabemos la infraestructura que hay eso es por un lado el lado ciudadano pero de parte del lado de las autoridades yo creo que esa parte tenemos que ser muy estrictos si tú dejas de pagar el teléfono quien seas la luz te lo corta la luz también la luz te la corta ni no hay nada que arreglas que mira nada y terminas pagándolo el caso del agua si alguien no lo paga nos afecta a todos y hay una suerte y hay una suerte de gran injusticia porque como te explicas que hay colonias en donde el límite es una calle y ya la acera de una acera frente a otra estás pagando en una servicio tarifa medida y en otra con medidor para la nueva administración ese va a ser uno de los principales retos aguas del municipio tiene que reestructurarse hay muchas cosas que no conocemos al interior también no podemos solo por criticarlos hablar sobre el tema pero se tiene que reestructurar tienen que ser más estrictos aguas del municipio no puede darle descuentos a nadie Alfredo Castañeda por cierto es el subdirector gracias a Borritas que fue el que ahí me me menciona el nombre pero bueno volviendo igual al tema de la ley institucional ley de imagen ley de imagen institucional bueno es que está un poquito largo pero sí ya o sea recordando un poco porque ya casi nos vamos me sentí aludido entraría el 1 de septiembre en los 39 municipios es decir y bueno ya la próxima administración estatal ya hasta que termine es decir en este momento los que van a gobernar ya tienen que estar preparando sus manuales de identidad blanco gris y negro y todo lo que se vaya blanco y gris y negro ¿todavía no pueden cambiar de colores? no es que son colores neutros colores neutros o sea para que no hagan alusión a ningún partido político para que no despilfalen el recurso en eso porque si no cada tres años pintan unos de azul otros de guindo otros de verde y quien se ve afectado son los ciudadanos de gris blanco y negro hay que hagan un bonito diseño si quieren pero el tema es no despilfardar el recurso entonces ya tienen que estar elaborando sus manuales de identidad me imagino que debe ser en esos colores y a partir del 1 de septiembre veremos que la nueva imagen que leen seguramente el municipio pues tendrá que quitar todo lo naranja me imagino si en el caso de Durango en el caso de Durango en el caso de Durango lo van a hacer en el caso de Gómez Palacio hasta en los chalecos de los pueblos de rojo en todos lados si 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 en todos lados si 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 lamentable pero bueno gracias Iván no hombre gracias la verdad es que el tiempo se fue volviendo no hubo oportunidad de platicar más cosas pero que queda la invitación algún comentario final cuando quieras tu casa pero algo que quieras preguntar realmente el tema de la homologación de los procesos electorales creo que es importante esta iniciativa de la ley de imagen institucional creo que ha sido bien aceptada por los ciudadanos independientemente de los partidos políticos a todo mundo le ha causado simpatía a esta iniciativa y se pusieron de acuerdo todos también hay que destacar claro si si claro o sea ahí fue votada a favor de todos los partidos políticos esa la sacamos en la comisión de administración pública que presidente y servidor la presentó Gerardo Villarreal que es del partido verde a todo mundo nos pareció positiva ya la había presentado otra legislatura de otro partido se retomó total todo mundo la aprobó todo mundo coincidimos en que eso es bueno para Durango el caso de la homologación de los procesos electorales es exactamente lo mismo yo creo que si o sea primero vamos a gastar menos recursos en procesos electorales segundo puede interesar más a los ciudadanos va a haber más participación los dejamos descansar digamos los dejamos descansar y tercero permite que haya más armonía porque apenas ahorita apenas nos estamos poniendo un acuerdo y arranca otro proceso electoral y sopas todavía no termina y sopas entonces no hay armonía política se la pasan pues muchos de un lugar en otro no terminan sus periodos cuando menos ahora si se aprueba esta iniciativa de ley lo más que podrán dejar los chapulines será seis meses no como ahorita que muchos no terminen van y vienen claro y luego regresan van bien y que los ciudadanos pues no lo ven bien al final no es de lo que se trata gracias Iván gracias bueno aquí está de verdad la invitación el espacio cuando quieras venir además no le es el hombre de Bersito pero cuando quieras venir no porque vamos a traer una manata elástica se la vas a comprar ya para que se despidan de esas pegatinas tú vamos a conversar y regresarnos con el doctor Miguel Vallegüel lo lamentable es asunto tratada con el doctor